Esa es la función definida por g de x igual a logaritmo neperiano de x Pero tiene una rayita ¿Qué pasa con la rayita esa? ¿Qué hago con esa rayita? La de valor absoluto ¿Qué hago yo con esa rayita? Es voz de recinto limitado por la gráfica de f y la recta igual a 1 Bueno, logaritmo neperiano de x el dominio es de 0 más infinito ¿Vale? O sea que eso lo tengo que mirar ¿Cuándo es negativo aquí? ¿Cuándo es negativo el logaritmo neperiano de un número? Sí, vamos a dibujar el logaritmo neperiano ¿Vale? Vamos a dibujar el logaritmo neperiano Yo sé que del 0 para acá Logaritmo neperiano de 0 no existe Logaritmo neperiano de 0,1 menos 2,3 De 0,5 menos 0,69 De 1,0 De E Que es 2,71 1,1 De 7,39 2 1,2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Un poquito más ¿Vale? Ahora el valor absoluto sería darle la vuelta aquí Sería así Sería esto ¿Vale? Y ahora me piden El área que hay entre esa y Igual a 1 Igual a 1 Sería esto, ¿no? ¿Vale? Yo no Entonces yo Ya sé el área Yo es que primero me tengo que hacer una idea del área Yo primero lo dibujo y digo Pues tiene que ser Tiene que ser esto, ¿no? Yo no Entonces necesito saber Donde corta esto al 1 Pero esto no es logaritmo neperiano de x Esto es menos logaritmo neperiano de x De hecho yo prefiero escribirlo así siempre Menos logaritmo neperiano de x Si aquí es menor que 1 Y logaritmo neperiano de x Si aquí es mayor que 1 Y el 1 es donde pasa de ser negativa A ser positiva Entonces donde es negativa Le doy la vuelta Y donde es positiva La da es igual Entonces Me tiene que dar Que menos logaritmo neperiano de x Sea 1 Para ver este punto de corte Este Esto ¿Vale? Sería logaritmo neperiano de x Igual a menos 1 ¿Cómo se resuelve este algo así? Se eleva e elevado a los dos Y eleva con logaritmo neperiano Se va Y queda e elevado a menos 1 O sea Que este puntito Sería e elevado a menos 1 ¿Vale? Y ahora me falta este puntito Que es donde se cortan Igual a 1 Y el logaritmo neperiano de x Que ya sabemos ¿Cuál va a ser? ¿Cuál es? E Ya está Entonces ya sé Que este es e elevado a menos 1 Que este es e E ¿Y qué más es? ¿Qué tengo que hacer por un lado? Este trozo Y luego el otro Uno sería La integral De elevado a menos 1 Hasta 1 De menos logaritmo neperiano de x Y la otra sería la integral De 1 Hasta e Perdón, perdón, perdón De 1 Menos 1 es este Menos logaritmo neperiano de x Sería este trozo Esta función Menos esta función Y la otra sería 1 Menos logaritmo neperiano de x O sea que tenemos que hacer La integral logaritmo neperiano ¿Cómo era el logaritmo neperiano? La integral ¿Cómo se hacía? Que había un truquillo Habría que hacerla por parte Y ahí hay que poner el 1 ¿Vale? Aquí está Y esto era U por v Yo lo pongo al revés Menos la integral de v Que es x diferencial de u Sería x por logaritmo neperiano de x Menos x Sacando factor común x por logaritmo neperiano de x Menos 1 Que bonito Entonces esta integral sería La integral de 1 es x x Más la integral del logaritmo neperiano Que es x por logaritmo neperiano de x Menos 1 De elevado a menos 1 a 1 Y esta sería Es una cosilla que podría haber quedado mejor de otra manera ¿Vale o no? ¿Qué hizo mal? No es que la haya hecho mal Sino que al sacar factor común Pues no me doy cuenta de que por resta la x Me hubiera quedado más económico Sin sacar factor común Que yo hubiera puesto esto Digo vale Integral de 1 es x Y esta integral es Más x por logaritmo neperiano de x Menos x Entonces me doy cuenta rápidamente De que el x ahí me sobra Sin embargo En esta No En esta me fastidia Y me trago la x Bueno siempre Aquí me ahorro algo Y aquí También me ahorro algo Porque queda 2x Y ahora Hay dos tipos de personas Los que la hacen con la calculadora Y los que no ¿Qué? Sí ¿Tú dices eso por parte? Yo parte Tiene que tener dos funciones ¿No? Y tiene ahí una nada más ¿Cómo va a hacer por parte? Eso por parte no Porque por parte Tú dices Tiene que tener dos funciones Pues no Pues ahí tiene dos funciones Una es logaritmo neperiano de x Y la otra es 1 ¿Por qué te conviene? Te conviene Porque Al hacer la derivada Te queda 1 partido de x Y el integral 1 Te da x Y como la otra parte Esto por esto Te queda la integral de 1 Que es muy fácil Esto es U por v Que yo lo pongo al revés Para no Menos la integral de v Diferencial de u La integral de 1 es x Fíjate tú Esto es lo que no ve Te pego Te pego Vamos X por 1 es x 1 por x es x Entre x es 1 Te pego Para pegarle o no Para pegarle El Papa Francisco Dice que es para pegarle Papa Francisco Dice que Si se meten con tu madre Y si no te das cuenta De esto Te pueden pegar una torta ¿Cómo cambió la cosa? Jesucristo decía Pon la otra mejilla Termino esto Esto hay que hacerlo así Esto sería Sustituyo el 1 1 por logaritmo neperiano de 1 Menos Elevado a menos 1 Por logaritmo neperiano de elevado a menos 1 Esto es 0 Y esto es Elevado a menos 1 El logaritmo neperiano de elevado a menos 1 es menos 1 O sea que este casito es Elevado a menos 1 Y este casito es 2e Menos e por logaritmo neperiano de e Menos 2 por 1 es 2 Más 1 por logaritmo neperiano de 1 Esto es 2e Menos e Por logaritmo neperiano de e es 1 Menos 2 Más 0 O sea que esto es 2e menos e E E E Menos 2 Así que en total es E Menos 2 Más 1 partido e Que cosa eh Tiene el Y Y